Buenos días alumnos de tercer grado, son ustedes bienvenidos a su clase de máquinas, herramientas y sistemas de control. El día de hoy vamos a dar comienzo con el siguiente tema que se llama la evaluación de los sistemas tecnológicos. Los aprendizajes esperados son los siguientes. Identifican las características y componentes de los sistemas tecnológicos. Evalúan los sistemas tecnológicos tomando en cuenta los factores técnicos, económicos, culturales, sociales y naturales. Siguiente, plantean mejoras en los procesos y productos a partir de los resultados de la evaluación de los sistemas tecnológicos. Eso viene siendo lo que son los aprendizajes esperados jóvenes. Vamos a comenzar con una pequeña lectura que tengo por aquí del libro de tecnologías que habla precisamente de los sistemas tecnológicos. Espero que por ahí ya tengan su libreta, vayan tomando nota de las ideas más trascendentales de este video. Y les sirva para la elaboración de sus actividades que se les solicita al finalizar este video. Entonces escuchamos y anotamos por favor jóvenes. Dice la evaluación externa e interna de los sistemas tecnológicos. La evaluación de los sistemas tecnológicos es la actividad que brinda la información necesaria para estimar sus implicaciones en la sociedad y en la naturaleza. Este proceso permite tomar decisiones desde el diseño del sistema hasta los cambios que se pueden realizar aun cuando ya se encuentra en funcionamiento. Los sistemas tecnológicos se pueden evaluar en las dimensiones tanto interna como externa. Ambas se integran en la toma de decisiones y pueden influir en el desarrollo y la innovación tecnológica en la comunidad, la región, el país y el mundo. Entonces este acabamos de escuchar lo que viene siendo una intrusión hacia lo que son los sistemas tecnológicos. Dice ahí la lectura que los sistemas tecnológicos aun que ya se encuentren en funcionamiento se pueden mejorar, se pueden innovar, se pueden hacerle algunas mejoras a estos sistemas para hacerlos más eficientes. A continuación este en su pantalla ustedes están observando por ahí lo que viene siendo un esquema de un sistema tecnológico. Me parece que por ahí ya este sistema tecnológico no recuerdo si ya lo utilicé con ustedes o lo utilicé en segundo grado, pero de igual forma nos va a servir este esquema para ilustrarles, darles una visión de lo que viene siendo un sistema tecnológico y cómo se puede evaluar un sistema tecnológico. Entonces escuchamos, dice sistema tecnológico, esquema elaboración de ladrillo en forma artesanal, dice el primer punto del esquema, se mezcla el barro con agua, punto número 2, se mezcla, se coloca esta mezcla en un molde, punto número 3, se desmolda y se pone a secar al sol, punto número 4, se colocan las piezas ya secas en un horno, punto número 5, se cocen las piezas, en este caso son los ladrillos, las piezas vienen siendo los ladrillos y se colocan las piezas y se colocan las piezas cosidas en tarimas. Hasta ahí yo ya lo que les estoy dando es todo un esquema de un sistema tecnológico. Ahora, el propósito en el día de hoy es hacer un análisis de cómo funciona este sistema tecnológico para poderlo evaluar y también para hacer una propuesta de innovación para hacerlo mucho más eficiente. Está el punto 1, está el punto 2, en 3, en 4, pero yo me voy a centrar en el punto número 5. Dice, se cocen las piezas ladrillos, los ladrillos, los ladrillos, se cocen en el horno. Este, por ahí ya les hacía mención que al norte de la ciudad de San Luis Potosí hay muchas ladrilleras que hoy en día se encuentran aledañas a lo que se vienen siendo viviendas y colonias muy habitadas y al realizar este proceso de tipo artesanal, en esta parte donde se cocen las piezas o en el horno para generar el calor suficiente para coser los ladrillos, por ahí se puede observar que las personas, estas personas que se dedican a este sistema tecnológico, utilizan basura, utilizan madera, utilizan PET, botellas de PET, utilizan incluso hasta llantas para generar el suficiente calor para coser sus piezas artesanales, en este caso son ladrillos y me centro precisamente en esta parte del proceso para que ustedes me hagan una propuesta de innovación en esta parte número 5 de donde se cocen las piezas de ladrillo. Ya les hice mención que utilizan madera, utilizan pañales, utilizan botellas de PET y utilizan llantas, utilizan todo lo que, incluso hasta la basura así como va, la queman para generar el suficiente calor para coser sus piezas de ladrillos. Al hacer esta acción, ellos generan una gran contaminación, una gran contaminación al medio ambiente, además de contaminar el medio ambiente, también causan enfermedades respiratorias en la gente de la comunidad que se encuentra cercana a esos hornos. Entonces, jóvenes, les voy a pedir que ustedes busquen, y bueno, yo me centré en esta parte, pero si ustedes pudieran hacer una intervención técnica en alguna parte del proceso para lograr que este proceso tecnológico sea mucho más eficiente y cause menos daños al medio ambiente y también a la salud de las personas que rodean estos lugares de la elaboración del ladrillo en forma artesanal, es lo que se pretende, entonces este, entonces todo esto viene siendo un sistema tecnológico el cual requiere una innovación o una modificación para hacerlo más eficiente sin que dañe al medio ambiente y a la salud de las personas que rodean dicho sistema tecnológico de elaboración en forma artesanal. Entonces, esa es mi propuesta, ese es el esquema que yo les presento. Pueden tomar este esquema, este sistema tecnológico para hacer una innovación o hacer una propuesta de innovación o en dado caso también ustedes pueden escoger cualquier otro sistema tecnológico que esté generando daños al medio ambiente o tal vez daños a las personas que operan estos sistemas tecnológicos para proponer algún cambio, alguna innovación para hacerlos más eficientes. Entonces, esa es la propuesta y entonces por ahí quiero que ustedes apunten quiero que ustedes apunten lo que viene siendo la actividad del segundo compilado. Apúntenla, se las van a hacer llegar, pero yo de una vez se las mando para que vayan realizando las actividades. Actividad uno, para que lo escriban por favor, realiza una evaluación de la innovación realizada del sistema tecnológico del antes y del después realizando una innovación. Esa es la actividad número uno. La actividad número dos es la siguiente. Evaluar que si al realizar esta innovación se generaron daños al medio ambiente o a las personas. Aquí podríamos incluso agregar daños también económicos. Si nosotros cambiamos este, nada más les recalco, si nosotros cambiásemos alguna parte de este sistema tecnológico, a lo mejor el costo de la pieza del ladrillo, del millón del ladrillo, tal vez se vería incrementada. Ese sería tal vez una desventaja de hacer una innovación en la parte número cinco. Sin embargo, se obtendrían muchos más beneficios que perjuicios al innovar este sistema tecnológico. Tal vez aumente el costo del millón del ladrillo, pero los daños al medio ambiente tal vez sean menores, se disminuyan. Y también los daños a la salud de las personas de la comunidad donde se encuentran estas ladrilleras, se vean menos afectadas, incluso ya no haya necesidad de que ellos tengan daños en su salud. Bueno, jóvenes, por mi parte el día de hoy sería todo. Realicen la actividad. Pueden utilizar este esquema de este sistema tecnológico, que es la elaboración del ladrillo en forma artesanal, o escojan cualquier otro sistema tecnológico que esté presente en su entorno. Hagan lo mismo que tengo aquí. Hagan un esquema de cómo de principio a fin se logra un producto y en qué parte de ese proceso de fabricación ustedes propondrían alguna innovación para hacerlo más eficiente. Entonces, por el día de hoy sería todo, jóvenes. Realicen las actividades. Nos vemos en el siguiente video. Que estén bien, jóvenes. Hasta la próxima.